Hola, te saluda Jessplay, y hoy hablaremos de una película del año 2011 llamada Cowboys and Aliens. Al inicio vemos un paisaje accidentado y un hombre que acaba de recuperar la conciencia. Tiene una herida en el costado y un extraño brazalete en la muñeca izquierda. Una foto de una mujer está tirada en el suelo. Luego se le acercan tres jinetes a caballo y un perro. Intentan llevárselo, pero él se defiende. En cuestión de segundos acaba con los hombres y le quita la ropa a uno de ellos. Luego se va a caballo con el perro siguiéndolo. Cabalga hasta un pequeño pueblo y entra a una casa que parece estar vacía. De repente un hombre llamado Mick Hamm sostiene un rifle, se acerca y toma su arma. Él es el reverendo del pueblo. Le pregunta al hombre su nombre, pero no puede recordarlo. Parece que ha perdido la memoria. Mick Hamm hace que el hombre se acoeste en la mesa y le cose su herida. ¡Qué agradable sujeto! Mientras le comenta cómo él ayuda a las personas siendo el predicador local. De repente una bala entra por la ventana. Mick Hamm y el hombre salen para ver a un joven vaquero llamado Percy, disparando al azar a cualquier cosa. El dueño del salón, conocido como Doc, y su esposa María salen. Doc está molesto porque Percy es imprudente y nunca paga sus bebidas. Percy llama a Doc y le tira las gafas al suelo. Antes de que se salga de control, el reverendo se acerca y recoge los anteojos de Doc y lo ayuda. Percy piensa que es divertido por lo que hace una colecta para Doc, pero cuando se acerca al hombre de manera amenazante, le da un rodillazo en la entrepierna. Una mujer llamada Ella, que lleva una pistola, mira desde un callejón lateral. Percy se levanta y amenaza con dispararle al hombre, pero dispara salvajemente y golpea a un oficial en el hombro. En ese momento llega el sheriff, llamado John. Él le dice a Percy que ha ido demasiado lejos esta vez, así que tendrá que encerrarlo. Un hombre indio llamado Nad, que trabaja para el padre de Percy, le dice a Percy que le hará saber a su padre lo que sucedió. Ahora vemos a una manada de ganado pastando, mientras tres hombres toman café cerca de un fuego. Uno de los hombres, llamado Roy, va al río a hacer del baño, cuando de repente hay una gran explosión y cae bajo el agua. Cuando vuelve a salir, los otros dos hombres y el ganado están muertos y los árboles arden. De vuelta en la ciudad, en la cárcel, Taggart le dice a Percy que un alguacil federal lo llevará a Santa Fe para ser juzgado. Taggart, el sheriff del condado, nota un cartel de Se Busca, que finalmente revela la identidad del hombre misterioso, como Jake Lonergan. En el salón, Jake está bebiendo un whisky, mientras la mujer llamada Ella se le acerca y le pregunta sobre el brazalete que lleva puesto. Cuando Taggart y sus hombres entran en el salón, Jake le dice a Ella que se aleje. Taggart llama a Jake por su nombre y le dice que está arrestado. Él logra desarmar a todos los hombres sin dispararle a nadie, pero Ella lo golpea en la cabeza por detrás y cae al suelo. Ahora Jake tiene visiones de una pequeña cabaña y su esposa Alice. Ve una mesa con monedas de oro, una criatura alienígena y un grupo de personas que miran hacia arriba aturdidas. Se despierte en una celda, al lado de Percy. Percy molesta a Jake, por lo que Jake lo deja inconsciente. De vuelta en el campamento de ganado, un hombre llamado Goodrow está amenazando a Roy para averiguar qué pasó con sus otros dos hombres y su ganado. En ese momento, Nat y otro hombre llegan y le dicen a Goodrow que han encerrado a su hijo Percy. Goodrow deja que un caballo arrastre a Roy hacia la noche. Se dirigen a la ciudad para recuperar a su hijo. En la cárcel, Taggart lleva a Jake fuera y lo sube a un vagón con Percy para que sean transportados a Santa Fe para ser juzgados. Antes de que se vaya el vagón, Ella habla con Jake a través de los barrotes, pero él le dice que se vaya. Antes de que puedan irse, Goodrow y sus hombres llegan. Goodrow exige que Taggart libere a su hijo, pero pronto todos miran unas luces extrañas en el cielo que se acercan a la ciudad. Estas luces comienzan a disparar contra los edificios y la gente. El brazalete de Jake se ilumina. Las naves espaciales se llevan a diferentes personas. María es abducida mientras Doc observa. El vagón despega, pero se vuelca sobre un costado. Taggart se eleva hacia el cielo. El brazalete de Jake parece estar activado y lo apunta a la parte trasera del vagón abriéndolo. Goodrow saca a Percy del vagón, pero Percy es abducido. Cuando una nave espacial gira para regresar, Jake apunta a la nave espacial y la derriba. Jake y Goodrow se acercan lentamente a la nave. Sin embargo, está vacía. De repente, una mujer grita. Van a investigar y ven una forma extraña parpadeando junto a la ventana. ¡Por Dios, tengo miedo! Nat encuentra huellas dejadas por un alien. Goodrow quiere que Jake lo ayude, pero a Jake no le importa. A la mañana siguiente, Jake se marcha, pero Ella lo sigue. De vuelta en la ciudad, el reverendo está predicando a un pequeño grupo de personas. Y Doc está tratando de salvar a los heridos. Jake atrapa a Ella siguiéndole y la baja de su caballo para averiguar qué está haciendo en el pueblo. Ella le dice que también atacaron a su pueblo. Goodrow está preparando a sus hombres para ir a buscar la nave espacial y recuperar a su hijo. Doc le dice que irá a buscar también a su esposa. Un niño llamado Emmett y su perro se unen a ellos y Ella también va. Luego vemos a Jake subir una pequeña caballa con un gran agujero en el techo. Él entra y luego tiene un flashback de cuando él y su esposa estaban hablando, mostrándole algunas monedas de oro. En su visión, ve las monedas de oro fundiéndose. Luego el techo se abre y su esposa es abducida. Ve a muchas más personas mirando algo fijamente y también a una criatura alienígena. Goodrow y los demás están cabalgando cuando Jake se acerca y se une a ellos. A medida que se acerca la noche, empieza a llover y se encuentran con un gran barco fluvial boca abajo, por lo que entran para protegerse de la lluvia. Nat intenta hablar con Goodrow, pero Goodrow está enojado porque su hijo no está. Goodrow le da a Emmett un cuchillo para que se lo quede. El reverendo le enseña a Doc a disparar un rifle. Mientras tanto, Jake está hablando con Ella cuando el brazalete se enciende. No tienen el presentimiento de que algo muy malo va a pasar. Y se da cuenta de que un alien está cerca. Los hombres de Goodrow están sentados cerca del fuego cuando el alienígena los ataca de repente. Emmett va a investigar y luego se esconde. El alienígena lo encuentra y mira a Emmett a los ojos. El reverendo le dispara. Luego salta y lo inmoviliza contra el suelo. Jake dispara su arma, pero no sirve de nada. Luego dispara con el brazalete, pero falla. Ella consuela a Emmett mientras el reverendo le pide a Jake que salve a su gente. Un momento después, el reverendo muere. A la mañana siguiente, Nat ha vuelto a encontrar las huellas de aquel alien. Después de enterrar al reverendo, se marchan. Siguen las huellas hasta un cañón, pero una banda de forajidos los detiene. Uno de los hombres, el cual se llama Hunt, reconoce a Jake como su jefe. Jake finge que sabe lo que está pasando, y su memoria regresa lentamente. Cabalgan de regreso al campamento de la pandilla. Un hombre llamado Pat le dice a Jake que él dirige la pandilla ahora, y lo golpea. Pero Jake le dispara con su brazalete, haciéndole un agujero en el pecho. Él le dice a la pandilla que suelten sus armas y luego se marcha con los hombres del pueblo, siendo perseguidos por la pandilla. De repente, una de las naves espaciales comienza a dispararles. Una nave intenta abducirlo, pero él se agacha y dispara a la nave. Sin embargo, Ella sí es abducida. Jake regresa y persigue la nave. Debido a que está dañada, la nave vuela abajo, se acerca lo suficiente y luego salta. Mientras vuela sobre un lago, le dispara con el brazalete, y todos caen al agua. Jake y Ella llegan a la superficie y nadan hasta el borde. De repente, un alien aparece y golpea a Ella por el aire. Jake gira rápidamente y dispara con su brazalete, acabando al alienígena. Sin embargo, Ella está gravemente herida. Jake la carga y lucha por seguir adelante. Descubren que están rodeados de indios. Los indios los llevan cautivos a su aldea y arrojan el cuerpo de Ella envuelto en un paño a un gran fuego. Kudrow discute con el jefe cuando de repente el fuego se enciende y Ella aparece desnuda. Entre las llamas caminando hacia Jake, Ella cubre con una manta. Después, todos se sientan alrededor del fuego. Ella puede hablar el idioma de los indios y le dice al jefe que ha venido de un lugar por encima de las estrellas. Al parecer, ella también es una alienígena. El jefe dice que se unirá a Ella para luchar contra los alienígenas malvados. Ella dice que Jake puede encontrarlos, pero menciona que su memoria se ha ido. El jefe le ayuda a Jake a recordar. Le dan a Jake un poco de medicina a India y sus recuerdos comienzan a fluir. Él se ve dentro de la nave nodriza. Un alien le realiza una cirugía a su esposa. Luego, ella es incinerada. El alienígena se vuelve a ser Jake e inserta un instrumento láser en su costado. Pero Jake se libera y corta la cara del alienígena. Y luego roba el brazalete. Recuerda haber escapado de la nave nodriza y ahora sabe dónde se encuentra. Ahora los indios, junto con Jake, Kudrow y los demás van de camino a la nave nodriza. Mientras lo observan, llegan dos naves espaciales. Se dan cuenta de que no tienen suficientes hombres para atacar a los alienígenas. Miran a su alrededor para ver a Jake alejarse. Y creen que los ha abandonado. De vuelta en el campamento de los bandidos, Jake llega y los convence de viajar con él una vez más para luchar contra los aliens. De vuelta en el sitio de la nave nodriza, el jefe dice que no permitirá que Kudrow guíe a su gente. Nat le dice al jefe que Kudrow es un buen hombre y un buen guerrero. En ese momento aparece Jake con su antigua pandilla. Ahora sienten que podrían tener una oportunidad de ganar la pelea. Esa noche se preparan para atacar. Ella le dice a Jake que no estará ahí por mucho tiempo, así que él la abraza y la besa. Luego le dice que no lo vuelva a asustar. Al día siguiente, todos cabalgan hacia la nave nodriza, listos para la batalla. Los indios toman posiciones en terreno elevado, mientras Jake y algunos hombres se acercan desde abajo. Jake, Kunt y un hombre llamado Bronn suben frente a la nave, con cargas de dinamita. Jake enciende la dinamita y la arroja a la entrada. Luego rápidamente vuelven a bajar. Mientras huyen, las cargas explotan y poco después los alienígenas salen y comienzan a dispararles. No mire chiquita, esto se va a poner feo. Atacan a los hombres ferozmente. Mientras tanto, Jake y Ella encuentran el camino para ingresar a la nave nodriza desde abajo. Siguen un túnel y encuentran el lugar en el que los aliens están extrayendo oro. Mientras tanto, afuera la batalla continúa. Uno de los alienígenas derriba a Kudrow de su caballo, pero antes de que pueda matarlo, Nat aleja al alienígena, pero este lo tira del caballo y luego lo muerde en el cuello. Kudrow comienza a dispararle, pero no lo hiere. En el momento justo, Doug dispara. Nat está herido y antes de morir le dice a Kudrow que siempre soñó vivir una batalla con él. El jefe llega y mira a Kudrow. Cabalgan juntos y acaban con muchos alienígenas. Mientras Jake y Ella siguen en la nave nodriza donde todos los cautivos están retenidos en un estado hipnótico. Ella le dice que no mire hacia la luz, pero él es tontito. Poco después, Ella dispara el gran globo luminoso y el líquido cae al suelo, y la gente empieza a despertar de su estado hipnótico y desatan a las personas. Luego Jake sale corriendo para detener a los aliens mientras Ella continúa liberando a los cautivos, teniendo más tiempo. Más y más aliens siguen entrando por el túnel y Jake sigue disparándoles a todos. Ella regresa para decirle que los cautivos ahora han escapado. Se da la vuelta y se adentra más a la nave. Jake la sigue. Afuera, mientras Emmet observa cómo se desarrolla la batalla, el perro ladra y uno de los alienígenas comienza a trepar hacia él, por lo que trata de esconderse en un pequeño agujero en las rocas. El alienígena lo encuentra, pero cuando intenta agarrarlo, Emmet lo apuñala y logra cavar con él. De vuelta en el interior de la nave, Jake encuentra a Ella. Ella le dice a Jake que puede destruir la nave si logra llevar el brazalete hasta el núcleo, y luego detonarlo. Lo besa y el brazalete cae de su muñeca. ¡Ay, el amor! Ella lo reprograma, engaña a Jake y se aleja de él, adentrándose al núcleo. Un alien comienza a disparar a Jake, por lo que él huye. Un alienígena tira al jefe al suelo, pero antes de que pueda matarlo, Goodrow logra cavarlo. Emmet mira hacia la cresta con el telescopio y ve a todos los rehenes cautivos saliendo. De vuelta al interior de la nave, él está subiendo por un túnel hacia el núcleo. Jake ha encontrado el área donde se extrae todo el oro y es atacado por un alien. Al parecer, es el mismo alien que hirió cuando escapó antes. Jake está sujeto a una mesa, pero antes de que el alienígena pueda cavarlo, Goodrow aparece y le dispara. Jake salta y dispara también, y juntos matan al alienígena. Jake le dispara al extractor de oro y el equipo de la nave comienza a explotar. Ambos corren tratando de escapar. Ella está siendo seguida por un alien mientras se arrastra por el túnel. Afuera, la nave nodriza se prepara para despegar. Mientras despega, Jake y Goodrow logran escapar a tiempo. A medida que la nave se eleva, todos se apartan corriendo. Ella finalmente llega al centro de la nave, activa el brazalete y lo sostiene contra su pecho mientras explota. En ese momento, la nave estalla en el cielo. Emmett encuentra a su abuelo, el jefe encuentra a su esposa, Goodrow encuentra a Percy y Doug encuentra a María. Todos se reúnen con sus seres queridos. Todos, excepto Jake, el cual ahora está solo. ¿Por qué estoy solito? Jake regresa a la cabaña para dejar algunas flores, recordando a su esposa. Un pequeño colibrí se cierne frente a él y luego vuela a través del agujero en el techo. Vuelve a cabalgar solo. De vuelta en la ciudad, todos están en el salón, celebrando, bailando, bebiendo y divirtiéndose. Todos están pagando con oro de la nave nodriza. Incluso Percy parece ser un buen hombre ahora. Goodrow se para en la puerta y todos se detienen. Llama a Percy y cuando se van, le dice a Doug que la próxima ronda será por su cuenta. Goodrow y Taggart están afuera. Cuando Jake llega, Goodrow le ofrece un trabajo a Jake, pero él se niega, ya que sigue siendo un fugitivo. Jake cabalga afuera de la ciudad, imaginando lo que le pudo haber pasado a Ella. Y así termina esta locada historia. Espero te haya gustado el resumen. Si fue así, puedes dejar tu like, suscribirte y activar la campanita. No olvides comentar abajo tu parte favorita. Te ha hablado Jessplay y... Te amo. Bueno, hasta la próxima. Adiós. Bye.